La Kabbalah nos dice que si estamos nosotros atentos a todas las líneas, a todos los indicios con los que llegamos a este mundo, podemos asegurar que el éxito va a acompañar a una persona. Esto no es producto del azar. Nada ocurre solamente porque los días transcurran. A veces las personas piensan que conforme vaya pasando el tiempo, algo va a caer del cielo y le va a cambiar todas las circunstancias. Ahora, los resultados son completamente diferentes o los anhelos que tiene una persona son diferentes el uno del otro. Y por eso nos vamos a centrar en líneas específicas que son aquellas en las que nosotros nos hemos dado cuenta. En realidad, generalmente muchas personas tienen dudas acerca de, por ejemplo, si alguien volverá a tener la oportunidad de compartir su vida con una pareja. Algunos se preguntan, ¿cuántas parejas voy a tener en este mundo? ¿Voy a tener hijos? Y aunque está descrito en algunos textos por parte del Talmud, que está establecido cuánto dinero va a ganar una persona en el mundo, cuántos hijos tendrá y cuántos años vivirá, debemos de saber que si conocemos cómo es que operan los secretos del cielo, todo eso se puede cambiar. Entonces, hoy vamos a aprovechar precisamente una de estas emanaciones que en un par de semanas se va a manifestar, que es precisamente el Año Nuevo Judío según el Calendario Lunar Hebreo, donde nosotros podemos encontrar lo que se define como la presentación de nuestros argumentos, Estra Hashem, para que nos vaya bien en el siguiente año. Mencionábamos en Rosh Hodesh que esto es independiente de si una persona cree o no cree. No importa si es católico, si es cristiano, si es evangélico, si es testigo de Jehová, si es musulmán, si es budista, si es gnóstico, si es ateo, si es mazón, si es rosacruz, no importa. Todos por igual, se enteren o no se enteren, van a ser juzgados. La ventaja que posee el estudiante y practicante de la Kabbalah es que sabe que va a ocurrir ese evento y sabe de qué forma puede comenzar a crear méritos de manera emergente. Bien, es decir, tenemos un par de días en los que nosotros, no importa que muchos dijeran parece ser a conveniencia, no importa, es mejor hacerlo a conveniencia que no hacerlo por ninguna circunstancia durante muchos años. Así que, bueno, pues hoy vamos a estar realizando una propia autolectura. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a hacerlo. Si bien es cierto que no va a ser la clase completa de la lectura de Rostro y Manos, nos vamos a enfocar, sí, en los pliegues que se encuentran en nuestra mano izquierda y en nuestra mano derecha y vamos a ver una de las formas de meditación que hasta el momento tampoco se han enseñado, estoy seguro que en ninguna escuela de Kabbalah. ¿Por qué razón? Porque solamente hay una fuente de la antigua ciudad de Jerusalén que se puede consultar de un texto que no ha sido copiado ni ha sido traducido. Hoy vamos a aprender una serie de técnicas meditativas que utilizaba el rabí Isaac Kaduri y también Shalom Sharabi para poder generar esos cambios, que era precisamente una verajá que sus estudiantes recibían cuando decían que por favor les ayudase a cambiar los resultados porque querían tener una pareja, porque querían tener hijos, porque querían que sus negocios prosperaran, porque querían sanar, porque querían que sus enemigos fuesen derrotados, etc. Bien, vamos a ver cómo es que estas meditaciones de Shalom Sharabi, de Isaac Kaduri se pueden realizar utilizando nuestras palmas, identificando y conociendo qué relación hay en cada una de las esferas según nuestro árbol de la vida, plasmado en las manos y que está en conexión directamente con los pliegues que revela el Zohar. Bien, entonces esto no tendría que ver, no tendría nada que ver con las mudras del yoga, porque muchos van a decir, oiga, esto se parece a lo que se practica en las mudras del yoga, no tienen en absoluto nada que ver, pero bueno, vamos a ver esto más adelante. Vamos a comenzar a compartir la pantalla para dar inicio a este tema que lleva por título Taller de lectura de manos cambia tu destino. Según las líneas, así lo describe el Zohar, que si conoces tu destino, también podrás conocer tu camino al éxito. Y como mencionamos y hemos citado anteriormente, Hashem, el creador del universo, lo primero que le decía a Abraham antes de que saliera de la tierra de sus padres, conocete a ti mismo, leglejá. A veces nosotros creemos que por el tiempo que nosotros llevamos habitando esta vasija física y porque tenemos una serie de memorias que almacenan las circunstancias con las que vamos creciendo, confiamos en que probablemente nos conocemos. Y la verdad es que no es así. Generalmente nosotros mencionamos vamos cambiando conforme va transcurriendo el tiempo en esta vida. Y las adhesiones que se van generando en cada uno de nosotros también son muy importantes. Y las adhesiones que se van generando en cada uno de nosotros también son muy importantes.